Buenas tardes bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar unas mojarras fritas acompáñenme hasta el final del video empezamos a poner el aceite a calentar vamos a poner un litro de aceite y que esté bien caliente para meter las mojarras los invito a que se suscriban, compartan y comenten y activen la campanita ahí lo vamos a dejar en lo que se calienta el aceite vamos a ponerle ajo a las mojarras aquí molí 10 dientitos de ajo con sal y tengo 4 piezas de mojarra le vamos a poner la sal con el ajo acá en las cortaditas que ya se le hicieron con las manos bien limpias ustedes le pueden poner con la cuchara o como se acomoden yo me acomodo así de los dos lados y le vamos a llevar a la lumbre ya está caliente el aceite vamos a poner las mojarras ahora las vamos a dejar hasta que estén bien doraditas miren así quedaron mis mojarras bien doraditas yo me despido de ustedes si te gustó el video suscríbete, comparte, activa la campanita nos vemos en un siguiente video nos vemos en un siguiente video nos vemos en un siguiente video